Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando se dañan los cartílagos por obesidad. Por sobrepeso. Sí, definitivamente el cuerpo no resiste, no aguanta tanto. Habrá que ver cómo solucionar. Porque la obesidad es un exceso de desarrollo del tejido adiposo. Veamos qué significa la palabra obesidad. Etimológicamente deriva del latín ob, a causa de, y edo, yo como. Bueno, nos indica la relación directa con una alimentación a veces exagerada, a veces desordenada. Pero también deben considerarse otras alteraciones como la metabólica, como la hormonal. Esto también constituye un elemento muy importante en el sobrepeso. Bueno, veamos estadísticas. El grupo de edad que concentra mayores niveles de obesidad es el de las personas que tienen entre 30 y 59 años. De ellos, el 35% de los hombres, un alto porcentaje, ¿no? Y el 46% de las mujeres, en ese rango de edad, pues, padecen obesidad, o padecemos. Es decir, uno de cada tres hombres. Uno de cada tres hombres. Y poco menos de la mitad de las mujeres. Es algo muy serio, ¿no? Tenemos que atenderlo participando, pues, en cómo recuperar el peso apropiado, el peso ideal. Ahora, en la obesidad, el hecho constante y común es la acumulación excesiva de grasa en lo que llamamos el tejido adiposo. Ahora, a nivel celular, existen dos tipos de lípidos principales. Lípidos estructurales como parte inherente de la célula. Bueno, y los neutros, los que se almacenan en las células adiposas y son los que participan en la constitución de la obesidad. La obesidad se considera un estado patológico. ¿Qué significa? Se considera una enfermedad. Entonces, pues, tenemos que valorar esto. O sea, realmente es así. Ya está considerada una enfermedad. O sea, un estado patológico. Entonces, habrá que resolverlo. No podemos quedarnos así. Y sobre todo cuando vemos estadísticas muy severas, ¿no? No quisiéramos ni escucharlas, ¿no? Está demostrado que el coeficiente de mortalidad se eleva proporcionalmente con el peso. Esto es a partir de los 25 años. Entonces, con un sobrepeso de tan solo el 10%, la expectación de vida se reduce 15%. Con un sobrepeso del 20%, se reduce la expectación de vida casi el 40%. Esto es a ser alarmante. Esto es debido a que con la obesidad aparecen concapitantemente varias alteraciones. Bueno, decimos algunas de las cuales no son efectos de la obesidad, pero atestiguan la presencia de un terreno muy favorable, ¿no? La obesidad. Bueno, ¿qué tipo de padecimientos? Enfermedades cardiovasculares y venosas. O sea, la circulación, corazón, diabetes mellitus, hernias abdominales también. Bueno, la lista es larga. O sea, eso es lo que puede aparecer si uno tiene obesidad. Se consideran enfermedades degenerativas, ¿sí? De atrofia. Bueno, ese tipo de padecimientos y el estar con obesidad ocasionan menor resistencia a las infecciones. Exactamente, uno, si tiene obesidad, padece de más infecciones que los que tienen una constitución normal. Los traumatismos, o sea, los golpes, las caídas, los accidentes, sí, mayormente lo padecen las personas con sobrepeso. Bueno, aquí es importante analizar, ¿no? Desde el punto de vista mecánico. Las articulaciones que soportan el peso. Bueno, en este caso, el sobrepeso, ¿no? Esas articulaciones están sometidas a tensiones y presiones. Como cualquier material que soporta un peso, ¿no? Finalmente se maltrata, ¿no? Se atrofia, o sea, se destruye. Esas son las articulaciones. Porque, pues, no soportan tanto peso. Ocasionalmente sí, ¿no? Y si uno, pues, tiene ese tipo de entrenamiento, pero... Ni los mismos levantadores de pesas. Ese tipo de deporte, ¿no? Pues, están a salvo de este tipo de daño. Generalmente es un tipo de efecto de daño en articulaciones en gente que practica el deporte. En este caso de alto impacto, ¿no? Soportar pesos excesivos. Pues, sí. La mayoría termina con daños en articulaciones. Bueno, hay que evitar eso, ¿no? Miren, las fuerzas de compresión sobre la columna vertebral. Son más importantes a medida que nos aproximamos al sacro, en la parte baja de la espalda. O sea, hay mucho daño ahí, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Pero, bueno, no tenemos este de levantar pesas. Pero parece que lo tuviéramos porque todo el día andamos levantando mucho peso, o sea, cargándolo. Hay otras circunstancias también que provocan las lesiones. Por ejemplo, al levantar un objeto del piso, aunque no sea pesado, un obeso no lo puede efectuar. Ese tipo de levantar al objeto en forma correcta, o sea, sosteniendo junto al cuerpo. Así, alejadito, ¿no? Estorba la barriga. Entonces, los músculos espinales caen en fatiga. Y la carga es sobre las articulaciones vertebrales. Es cuando aparecen las lumbalgias de esfuerzo repetidas, ¿no? Lumbalgias de esfuerzo repetidas. Bueno, artrosis y otros padecimientos, ¿no? O sea, la persona con levantar, no sé, una maceta, pues ya, decimos, se lastimó de la cintura, de la ciática. Pero aquí lo que estamos platicando, no solo eso, ¿verdad? También estamos platicando del daño al cartílago. Ese tipo de cojinete que tienen las articulaciones para amortiguar. Sobre todo, siempre se nos viene a la mente el de la rodilla, ¿no? Que dicen, ya no tengo cartílago, ya me lo agoté, ya me lo acabé. Y, bueno, cuando uno pone atención a qué es el peso, ¿cuándo? Cuando el paciente refiere de que tiene sobrepeso. Bueno, es que a veces el paciente no tiene la aceptación de que tiene sobrepeso, ¿no? Pero uno se da cuenta por qué hacer el cálculo con la talla, la edad y lo que refiere el paciente como peso. Y se da uno cuenta que hay mucho sobrepeso, entonces, todo esto ya, no es que se adivina, ¿no? Es que se entiende que sucede, que tiene problemas con sus huesos, con sus articulaciones, que tiene problemas con su cartílago, que su cuerpo, pues, se está cargando sobre esto que se está dañando, las articulaciones, el cartílago, todo el día, imagínense. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, desde luego que nuestras fórmulas, ¿no? Tenemos regeneradores óseos, que quiere decir que se puede regenerar, construir, cartílago. Pero no es suficiente, si la persona sigue con sobrepeso, no es suficiente. Tenemos que utilizar también plantas termogénicas, que ayudan a la persona a que su grasa, que tiene acumulada, a veces en abundancia, exagerada. Bueno, pues, pase a ser energía para que se disipe, ¿no? Y es así como vamos construyendo las fórmulas. Porque no es suficiente nada más buscar un regenerador óseo o un antiinflamatorio, ¿no? Un antiflogístico que lo llamamos nosotros. Porque, pues, desinflamamos y se inflama. Desinflamamos y se inflama. Construimos y se destruye, por el sobrepeso. El cartílago articular es un tejido flexible. Si bien es fuerte y está preparado para soportar cargas pesadas, pero no para hacerlo de forma permanente. Es lo que ocurre cuando una persona tiene un peso excesivo. En esa situación, esa membrana lisa y resbaladiza, que permite a los jueces moverse sin fricción, se va a ver afectada. Se va a ver atrofiada. No solamente se ve afectada la articulación, sino, por ende, también se ve afectada la movilidad. Ahí va a estar el problema, ¿no? De que vamos a estar con dificultad de locomoción, o sea, dificultad de movimiento. Esto es bueno analizarlo, ¿no? Porque tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando hay exceso de grasa en el cuerpo. ¿Qué tipo de padecimientos van a aparecer? Por ejemplo, estamos platicando del desgaste del cartílago. Es la osteoartritis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando una persona está obesa, estas articulaciones que están sometidas a grandes fuerzas biomecánicas, pues se van a dañar, definitivamente. Entonces, lo que hay que buscar, que no se dañen, ¿no? Puede haber artritis reumatoidea también. Aunque se dice que es una enfermedad autoinmune que ataca los tejidos de las articulaciones del cuerpo, pues de por sí, la inflamación generalizada, pues está provocando que el organismo ande, identificando de qué se trata, porque esa inflamación es tan severa que entonces el mismo organismo, o sea, el mismo sistema inmune, pues empieza a atacar, ¿no? El daño entonces se convierte en algo más severo. Todo esto habrá que analizarlo bien, ¿no? Porque es importante entonces adoptar algunas recomendaciones, ¿no? Los complementos alimenticios o suplementos alimenticios son un plus para las articulaciones. No solo eso, ¿no? Hasta el agua. El agua es vida, ¿no? Tiene un doble efecto. Por una parte, conserva las articulaciones bien lubricadas. Por otra, ayuda a mantener el peso adecuado. Sí ayuda, ¿no? Porque entonces el organismo, pues, está trabajando, depurando, limpiando. Pero a veces la persona no toma agua. Tiene mucho tiempo que no toma agua. Toma refresco, toma cerveza, toma vino. Algunas bebidas energetizantes, en fin. Pero del agua, pues, ni sus luces. Es muy importante entonces retornar a tomar agua, ¿no? Natural, purificado, de manantial de preferencia. Entonces, una vida saludable también hay que considerar que es un elixir articular. En el que vamos a evitar los hábitos tóxicos, ¿no? Lo que intoxica al cuerpo. Fundamentalmente, pues, habrá que atacar dos. El alcohol, el tabaco. Entre otras secuelas o consecuencias, fumar tiene un efecto inflamatorio. Y sí, estamos en contra de la inflamación. Porque ya vimos que, pues, desordena o altera el sistema inmune. Luego ataca. Cuando ya tiene tiempo de que la persona está muy inflamada. Habrá que atender eso, ¿no? Que no estemos inflamados de nuestro cuerpo. El alcohol, el tabaco y otras adicciones, pues, están inflamando. Ya vimos que, pues, no debemos de estar inflamados porque entonces viene el desorden, ¿no? También es importante la higiene postural. Así se llama. O sea, sentarse correctamente al trabajar, al estudiar. Incluso en casa, ¿no? Sentarse correctamente, estar cómodo. Porque, miren, si no aparecen lesiones por esfuerzo, que le llaman esfuerzo repetitivo, en el cuello, en los hombros, en las muñecas. Son reiteraciones de un movimiento y sobrecarga articular, pues, que estamos produciendo, ¿no? Y si estamos en esta condición, pues, tenemos que buscar, básicamente, no afectar más. La salud y la enfermedad entran por la boca, se dice, ¿no? Y con acertada razón. Entonces hay que ver que la dieta sea saludable. Que sea equilibrada. Hay que evitar la ingesta de azúcares industriales. Y esos alimentos ricos en purina, que sabemos que son las carnes, ¿no? Exageradamente, a veces las consumimos todos los días. Eso genera mucho ácido úrico. Y si estamos cuidando las articulaciones, seguramente muchas personas se postran porque tienen presencia de ácido úrico. La gota, ¿no? Bien, pues, hay que atendernos con las plantas, ¿no? Hay que movernos, también es importante. Las articulaciones lo agradecen. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Bien, estamos platicando de la relación que tiene el daño articular, el daño al cartílago, con la obesidad. Sí, es importante entonces considerar, ¿no? Entender esa relación entre la obesidad y la artrosis. Se da a través de distintos mecanismos. El principal y más obvio es que las articulaciones que cargan peso, como por ejemplo, las rodillas y las caderas, pues evidentemente al haber un sobrepeso u obesidad, sufren un mayor estrés mecánico. ¿Sí? Por eso a la larga se daña el cartílago articular. O sea, va produciendo disminución del espacio articular y formación del nuevo hueso, pero ya alterado, ¿no? erosionado. Hay que entonces, pues, atendernos con plantas, ¿no? Las plantas tienen esa cualidad de regeneración, ¿no? De aportar minerales, en este caso, nutrientes, vita-nutrientes, sustancias activas en lo que tienen las plantas. Necesitamos a veces que esas herramientas, esos materiales, estén presentes para que se produzca la regeneración, se frene el daño, se evite que continúe la afectación. ¿Sí? Entonces, hay que considerar, entonces, que a la misma obesidad, pues, hay que atenderla, ¿no? En sí misma, aumenta la posibilidad de perpetuar la artrosis. ¿Sí? Que la persona, pues, dure así. Sobre todo, en aquellas articulaciones que ya manifiestan este padecimiento. Sabemos, ¿no? Que la artrosis, pues, se conoce históricamente como una enfermedad degenerativa de las articulaciones. Se manifiesta en personas mayores. Claro, hoy en día se ha cambiado un poco este paradigma, pero hay una enfermedad degenerativa, que hay inflamación, hay dolor, hay molestia, dificultad de locomoción, cuesta trabajo a las personas, realizar sus actividades, caminar, trabajar. No duermen bien, por supuesto, no descansan. Tenemos que ver cuáles son los síntomas cuando ya la persona tiene desgaste articular. y vemos claramente que pues son estos, ¿no? Dificultad de locomoción, dolor, molestia, y bueno, sobre todo, hay complicaciones como una degeneración de los discos vertebrales, hay lesiones, hay luxaciones, hay fracturas en cadera, problemas con las rodillas, con los tobillos, si hay desgaste y daño. Bueno, provocado, ¿por qué? Por sobrepeso, entonces, sí, se escucha sencillo, habrá que bajar de peso. Bueno, sí, esa es una misión que habrá que emprender, pero también hay que reparar los daños. Entonces, por eso la formulación debe de abarcar regeneradores óseos, plantas termogénicas, plantas antídotas, porque también hay que depurar, hay que limpiar bien el organismo, porque a veces pues hay sedimentos tóxicos, venenos, ya en los resquicios de las articulaciones, habrá que sacarlos, neutralizarlos para que empiece la reparación. Hay plantas estupendas, pero también hay suplementos. Hoy en día, pues utilizamos mucho los aminoácidos. por fortuna, pues, son una herramienta muy eficiente, porque tienen como función los aminoácidos, reparar, suministrar energía para que haya una actividad celular suficiente, ¿no?, para este tipo de trabajos. entonces, sirve como cofactor y ayuda para que empiece la reparación. Son constructores, son bloques de construcción, por eso los utilizamos cuando hay alguna situación en la cual se haya degenerado algún órgano para activar una función. carnitina es excelente, ¿no?, se utiliza bastante para esto. También tiene otras aplicaciones, por supuesto, pero es muy beneficiosa para reparación celular. En este caso, pues, tenemos que regenerar cartílago, es una labor que llevó tiempo en ir minando, minando, acabando, destruyendo, no es del día, de la noche a la mañana, ¿no?, de un día para otro, ¿no?, por supuesto, que estar construyendo nuevamente. A veces las personas se desesperan, pero, pues, llevó mucho tiempo desbaratar, destruir el cartílago, no se hizo nada, ahora se está empezando a menos cero, ¿no?, habrá que empezar a construir, pero sin embargo se logra, ¿no?, porque vamos a tener plantas que auxilian bastante, ¿no?, y aparte vamos a tener todo el material que se necesita, todos los minerales, las vitaminas, los activos, todo eso que tienen las plantas, van a ser buena sinergia con los aminoácidos, en especial con la carnitina, construye bastante bien, también no eso lo utilizan bastante los atletas, les platicaba de la gente que tiene mucho desgaste, levantadoras de pesas, maratonistas, pues gente que al hacer su rutina de ejercicios, pues está impactando hueso contra hueso, lastimando, lesionando a la larga, si no se cuida, el cartílago, porque es el colchón que amortigua para que no golpeen los huesos, se despostillen, decimos, pero bueno, ahí está la solución, excelente que hay que iniciar en un tratamiento para reconstruir, la carnitina se llama, que nos platique más, verdad, está con nosotros, si no es, que nos platique más al respecto, adelante, te escuchamos. Lo hacemos con muchísimo gusto, Rodrigo, bueno, la carnitina es un nutriente esencial para mantener la salud, quiere decir que es necesaria, si nosotros queremos gozar de un metabolismo que funcione correctamente, debemos de cuidar que la carnitina siempre esté presente en nuestro cuerpo y esto no se sabía hasta hace unos 50 o 60 años que se puso especial atención a la carnitina y sobre todo en pacientes que presentaban ya problemas metabólicos, hay que entender entonces con cuáles órganos está relacionada la carnitina, su metabolismo tiene que ver con el tejido muscular, con los músculos, con el hígado, con el riñón y con el cerebro, la persona entonces que presente trastornos en estos tejidos, en estos órganos, muy probablemente necesita tomar carnitina, un problema hepático, un problema renal o problemas con la musculatura que observamos muy frecuentemente, bueno, esa persona puede suplementarse con carnitina, hay que entender entonces la carnitina es responsable, este es su papel, de transportar los ácidos grasos al interior de las mitocondrias, verdad, para producir energía, esto acelera el proceso de oxidación de las grasas para lograr como resultado el aporte energético que necesitamos todos los días, ¿cómo se traduce esto en palabras simples, sencillas? bueno, si está usted siempre muy cansado, hay mucha fatiga, verdad, mucho desguance, el músculo también se ha adelgazado demasiado, no tiene la misma fuerza que antes, el mismo rendimiento o también ha subido mucho de peso y parece que no puede deshacerse de ese tejido adiposo por más que usted se somete a una dieta, por más que inicie una rutina de ejercicio, toda la grasa se estanca en el abdomen, en los brazos, en las piernas, quizá lo que haga falta para que el cuerpo logre utilizar esa grasa porque está ahí presente con ese objetivo de que nosotros la podamos utilizar, convertirla en energía, bueno, el activador de ese proceso es la carnitina, entonces debemos de suplementarnos con carnitina si lo que queremos es precisamente deshacernos de ese exceso de grasa que es el que está causando la presión sobre todo del cuerpo porque no solamente presiona articulaciones, columna, no, también presiona a los órganos, toda esa grasa visceral está aplastando nuestro hígado, nuestra vesícula, nuestros riñones, incluso los tejidos comienzan a perder fuerza y comienzan a caer, hay un prolapso de los órganos, las mujeres que tienen, por ejemplo, la caída de la matriz, la caída de la vejiga, bueno, es porque la musculatura no está recibiendo los nutrientes y no se está tonificando, ¿verdad?, adecuadamente, puede ser una de las causas la falta de carnitina y esto sucede a menudo en personas, por ejemplo, que tienen una dieta muy rica en grasa, comen muchísimas grasas y sobre todo no están comiendo los nutrientes adecuados que necesitamos como aminoácidos, minerales como el hierro que es muy importante, vitamina C también está haciendo falta y esto obstaculiza, ¿verdad?, que la carnitina se fabrique y se utilice de manera correcta, cosas también que las personas quizá no conocen, la persona con mucho estrés, con problemas de depresión, con problemas de carácter, esas personas también tienen una falta de carnitina, las personas que siempre sufren del estómago, ¿verdad?, mucha gastritis, colitis, esas personas que tienen el síndrome de mala absorción, ¿verdad?, o ya personas con problemas hepáticos o problemas renales que afectan la síntesis de la carnitina, deben de tomarla, ¿para qué?, para que esas grasas puedan utilizarse como energía y la persona va a notar cambios muy buenos, sobre todo a nivel muscular, los músculos comienzan a tonificarse, muchos deportistas utilizan carnitina precisamente para que el músculo desarrolle, se regenere después de los entrenamientos, se regenere después de alguna lesión deportiva, por ejemplo, de algún maratón, de alguna rutina de ejercicio, la puede utilizar, pero también la persona que ha perdido masa muscular, la puede utilizar sin problemas, y el beneficio se ve a nivel de la circulación, también reduce que los depósitos de grasa para que el colesterol, los triglicéridos, también bajen a nivel sanguíneo, podemos utilizar carnitina, la persona que tiene, que quiere tonificar el cerebro, sobre todo alejando enfermedades crónicas degenerativas, como el alzheimer, la demencia senil, también problemas de falta de memoria, la carnitina es una excelente opción, y sobre todo para mantener al hígado, al riñón, siempre trabajando al 100%, esa es la opción que tenemos el día de hoy, carnitina, rodrigo, vamos al cual regresamos, le recordamos que usted requiere una fórmula, usted la solicita, claro, la elaboramos con gusto, pero nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla una vez elaborada la fórmula, para que la reciba usted pronto, bien, nuestra fórmula la colocamos, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre, ahí está disponible en nuestra página, incluso usted puede reenviarla a un amigo, a un cercano, a un conocido, para que tenga ya su fórmula, o bien puede adquirir en la tienda en línea, puede adquirir sus fórmulas directamente para que le lleguen hasta las puestas de su casa, el envío es gratis, se puede aprovechar, nuestra página para que la visite anotamos por favor, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz bajo del ángel y así mismo puede comunicarse a través de facebook con el ángel calle del metro y del metro y del metro de revolución el teléfono anotamos 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda la línea de ayuda herbolaria la línea de ayuda herbolaria es para que usted llame vía telefónica no puede salir de casa no se preocupe en tabla de comunicación con la línea de ayuda herbolaria y ahí pues le van a atender incluso puede solicitar sus productos directamente a este teléfono para que le lleguen a su casa teléfono anotamos de línea de ayuda herbolaria 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 30 de la tarde de lunes a sábado repito horario de 9 de la mañana a 6 30 de la tarde de lunes a sábado continuamos también tienda autorizada en soledad centro histórico allá en la merced le doy la dirección calle soledad número 81 letra de coloria merced centro entre la avenida anillo de circunvalación y calle limón y a media cuadra de la iglesia de la soledad metro que queda cerca es el metro candelario teléfono anotamos 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde de 8 de la mañana a 6 de la tarde bien centro de asesoría volaria en Tlalepantla estado de México ubicado en calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalepantla a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Horrera ahí en Tlalepantla el teléfono anotamos 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Tlalepantla recuerden Tlalepantla en Cautitlán de Romero Rubio estado de México siendo ubicado en Mariano Escobedo número 209 Colonial Huerto Mariano Escobedo número 209 Colonial Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del 3 suburbano estación Cautitlán el teléfono 55 58 72 31 10 en Cautitlán bien momento de hacer la fórmula la fórmula para el tema de hoy que es daños a cartílagos por efecto de la obesidad del sobrepeso para eso va a ser la fórmula le expliquemos más desgaste del cartílago que es el tejido conectivo y flexible que cubre las terminaciones de los huesos mientras mayor sea el peso que carga una articulación mayor la presión que se ejerce en ella y crecen las posibilidades de que sufra desgaste y daño la obesidad favorece el desarrollo de lesiones como luxaciones y fracturas en cadera rodillas tobillos además de complicaciones como degeneración de los discos vertebrales y bueno problemas articulares varios hagamos la formulación para tener vitalidad en el sistema musculoesquelético y al mismo tiempo estar atendiendo pues el quemar la grasa ¿no? el eliminarla coadyuvar para que pues no haya más daño anotamos la fórmula lleva lo siguiente lleva té verde calamondín mirragomosa álamo negro equiceto bambuchino nuevamente té verde calamondín mirragomosa álamo negro equiceto bambuchino reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso las cápsulas arginina con zinc primula chondroitina carnitina repito una vez más arginina con zinc primula chondroitina carnitina una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento elixir que es para coadyuvar con la formulación o bien para fortalecer el sistema inmune y en este caso pues para atender el sistema musculoesquelético utilizamos elixir tripala elixir tripala la clave es 18 25 clave 18 25 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador va a levantarse y otro más otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente ya tenemos la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo bien a tus órdenes necesito una fórmula para para mi diabetes si que más ya tengo como siete años con diabetes siete años si que otra cosa tienes como que me arde un tanto la planta como que me duele cuando piso por ejemplo piedras o si rinco un escalón como que me duele me han comentado que deben de hacer los nervios que se están afectando puede ser vamos a tenerlo no te preocupes que otra cosa siento mucho cansancio yo le llamo flojera pero siento mucho cansancio de sámina me gustaría también algo para recuperar un poco lo que se pueda la masa muscular porque si adelgace un tanto si también se puede que más también necesito algo para mis coyunturas tengo ya 32 años trabajando de rodillas me dedico a instalar vitro piso si también podemos fortalecer bien y también tengo la televisión si y lo típico que voy seguido al baño a orinar si que más básicamente eso doctor bueno que edad tiene 52 años cuánto pesa 66 kilos y su estatura un metro 67 bueno entonces vamos a hacer la fórmula para que pronto salga de esta entonces la elaboramos lleva lo siguiente vamos a no tanto lleva fenogreco esta fiat damiana de guerrero quina amarilla raíz de betabel la agregamos calar bardana bueno fue lo siguiente entonces fenogreco esta fiat damiana de guerrero quina amarilla raíz de betabel bardana mexicana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bueno ahora suplementos son los siguientes utilizamos gurma levadura de cerveza vamos a utilizar también espirulina fue lo siguiente entonces gurma levadura de cerveza ajo espirulina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo con jose luis salgado díaz adelante te escucho si es una fórmula para jaime pérez que tiene cáncer de garganta tiene un tumor si que más tiene 35 años 35 años si ajá que más pesa 75 75 75 si y su estatura 170 desde cuando tiene este padecimiento apenas se lo detectaron y están en el seguro lo están checando de hecho le sacaron pus de la bola si ajá la exprimieron y le sacaron pus pero ya le dijeron que es cáncer bueno hagamos el tratamiento entonces trabajemos nosotros utilizamos lo siguiente licorice ambrosia guaje cereal lúpulo vergonzosa palomina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso claro cápsulas malunguay con inositol abrojo amarillo propóleo cerezo silvestre menciono de nuevo malunguay con inositol abrojo amarillo propóleo cerezo silvestre una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con maría sandoval con maría sandoval si adelante te escucho mire pues yo tengo muchas cosas tengo artritis reumatoide juvenil de hace 31 años ya estoy muy deformada ya las rodillas las piernas las tengo dobladas y no las estiendo bien los brazos muy mal estoy muy mal y tengo osteoporosis la masa ósea baja diabetes como hace 7 años y soy muy nerviosa tengo mala circulación el hígado brazo y me duele abajo de las costillas de los dos lados poquito a veces y pues no sé en el corazón a veces como que que calino poquito y me palpita y me palpita muy fuerte así de palpitaciones sí y luego la vesícula pues hace años tuve piedra y después el lodo que traía lodo pero ya hace años y tengo ansiedad depresión hago corazones muy fuertes tristeza y sudo mucho de la cabeza y la cara mucho mucho con cualquier chiaselcito que haga o siempre un baño un cuarto donde no haya aire y huele muy bien el sudor eso me siento muy mal hasta en los sucos y así y ya mira esto ya me voy a dar una fórmula a mí ya me la tomé dos meses descansé 15 días y otros dos meses entonces por eso le hablo a ver si necesito otra y luego si te hago otra constantemente te puedo dar ajá muy reseca no me hace ninguna crema y llena de manchicas cafés y que verrugas planas granitos chiquitos y muy delgadita y a pegar al hueso tengo todo eso y hongos en las uñas de los pies y hasta en las manos y no veo bien que me olvidan mucho las cosas mucho me cuentan algo ya cuando yo voy a contar al minuto ya no sé y como que no te preocupes y luego si te hago tu fórmula para que nos alcance el tiempo con la saliva o con el jugo si déjame hacerte tu fórmula para que nos alcance el tiempo utilizamos lo siguiente utilizamos a jengibre palo guaco sabal tormentilla enebro también rábano negro si con eso es suficiente a ver a ver esa jengibre palo guaco sabal tormentilla enebro rábano negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos vamos a ver los suplementos utilizamos los siguientes utilizamos hierba de ámbar borraja con prímula calcio de coral fosilizado balina con magnesio menciono otra vez hierba de ámbar borraja con prímula calcio de coral fosilizado balina con magnesio una de cada una se toman antes de cada alimento bien ya nos vamos gracias por su compañía también gracias a Sinue por su participación como siempre es un placer y me despido con una frase de Antonio Porcia si no levantas los ojos creerás que eres el punto más alto hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación por su participación el ángel de tu salud